Apenas sale el sol No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contraste Y siempre que se va a regresar a mi Y feliz en los cuatro No importa el que dirá, nos gusta así Y siempre que se va a regresar a mi Y feliz en los cuatro No importa el que dirá, nos gusta así Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Sé que voy a volver a verte en mis brazos tenerte mujer Vamos a hacer un trato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Yo no me estreso ni me arrebato ¡Ja, ja! ¡Atrá, acercio! ¿Cómo dice? ¡Uy! ¿Y que suene? ¡Sí, sí! ¡Aprende, mijo! Y de feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que digan, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que digan, somos tal para cual Así lo que hizo el destino, mami Muah Y siempre que se va regresa a mí Gracias.